Ahora, aquí está el siguiente ejercicio. Ahora quiero que mires toda la lista que has escrito y los ejercicios que hemos hecho. Ahora quiero que respondas a esta pregunta. ¿En qué tipo de persona debo convertirme para lograr todo lo que quiero? Y te daré tiempo para que la escribas. Ahora, ¿en qué tipo de persona debo convertirme para conseguir todo lo que quiero? Ahora tenemos dos cosas funcionando. Lo que llegas a ser te ayuda a conseguir. Y lo que consigues te ayuda a llegar a ser. Y cuanto más te conviertes, más puedes conseguir. Y cuanto más consigues, más puedes llegar a ser. ¿Quién sabe cuál afecta más al otro? Así que ahora escribe este ejercicio. Empieza con unas pocas frases. No tendremos tiempo para que, ya sabes, te tomes mucho tiempo. Pero empieza con unas pocas frases. Tu concepto de la persona en el que crees que debes convertirte para lograr lo que quieres. Este es el momento para un poco de verdad aquí. Tal vez necesites volverte mucho más sabio de lo que eres en este momento. Necesitas ser más fuerte. Es necesario tener una mejor salud. Tal vez necesites un poco de coaching. Para convertirme realmente en la persona que quiero llegar a ser, voy a tener que tener un poco de coaching. Coaching físico. Coaching espiritual. Coaching de desarrollo de habilidades. Para ser la influencia que quieres ser, tienes que construir una reputación increíble. ¿Qué tipo de persona debo ser para atraer todo lo que quiero en mi vida? La gente que quiero y las oportunidades que quiero. Cuando llamas a la puerta y se abre la oportunidad, debes presentarte allí como una persona muy atractiva. O puede que no te inviten a entrar. Una de las frases más misteriosas y singulares que Jesús utilizó jamás. Esto es lo que dijo. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si abres la puerta, probablemente lo invitarías a entrar. Esta persona, esta persona extraordinaria. Tú dices, wow, sí. Y él dijo, si me invitas, entraré. Me sentaré. Hablaremos de las cosas. Para que seas ese tipo de persona atractiva. Que se llamaras a la puerta de la oportunidad y se abriera. Te quedarás allí. Serías el tipo de persona que la oportunidad diría. Entra ahí y siéntate y hablamos del futuro. ¿Qué clase de persona? Bien. Ahora pon una estrellita ahí. Y lo que la estrella significa bien es terminar este ejercicio más tarde. Si estás trabajando en un taller y tienes mucho tiempo, tómate un poco más de tiempo para algunos de estos ejercicios. Mi propósito ahora es darte un modelo para trabajar. Bien. Toma estas notas. La clave es poner todo en tu lista. Ahora la clave es sacarlo de tu cabeza y ponerlo en papel. ¿Sabes? Puedes soñar con lo que quieres. Pero cuando empiezas a plasmarlo en papel, ahora se formaliza más. La información empieza a componer una idea. Y las ideas pueden convertirse en hoteles. Las ideas pueden convertirse en empresas. Las ideas pueden convertirse en una carrera fabulosa. We need the information. We need the stimulator. Pero aprenderás ahora más tarde a empezar a poner todo en tu lista. Ahora, anota esto. Es muy importante que si algo no es tan importante para ti, lo quites de tu lista. No tienes que cumplir toda la lista. Pero si tienes 100 cosas en tu lista y has cumplido 80, ¿a quién le importan las otras 20? Si has conseguido la mayor parte de lo que querías, ¿no sería suficiente? Y la respuesta es probablemente sí. Sería abrumador. Vale. Así que puedes reorganizar esta lista. Puedes cambiarla. Puedes romperla y empezar de nuevo. Puedes decir, oh, ¿sabes? El año pasado pensé que esto era tan importante. Eso ya no es importante para mí. Las cosas que he aprendido en los últimos 12 meses han cambiado toda mi lista de objetivos. La información empieza a componer una idea. Y las ideas pueden convertirse en hoteles. Las ideas pueden convertirse en empresas. Las ideas pueden convertirse en una carrera fabulosa. Pero aprenderás ahora más tarde a empezar a poner todo en tu lista. Ahora, anota esto. Es muy importante que si algo no es tan importante para ti, lo quites de tu lista. No tienes que cumplir toda la lista. Pero si tienes 100 cosas en tu lista y has cumplido 80, ¿a quién le importan las otras 20? Si has conseguido la mayor parte de lo que querías, ¿no sería suficiente? Y la respuesta es probablemente sí. Sería abrumador. Vale. Así que puedes reorganizar esta lista. Puedes cambiarla. Puedes romperla y empezar de nuevo. Puedes decir, oh, ¿sabes? El año pasado pensé que esto era tan importante. Eso ya no es importante para mí. Las cosas que he aprendido en los últimos 12 meses han cambiado toda mi lista de objetivos. Pensé que esto era así. Ok. Ahora aquí está la siguiente nota. Y estamos terminando ahora. Aquí está. Hay dos grandes palabras de la antigüedad que todo el mundo debería aprender. Aquí están. Uno es positivo. El otro negativo. Y ayer estudiamos un poco sobre eso. Positivo. Negativo. Aquí está la palabra positiva de la antigüedad. He aquí. Eso es la palabra positiva. Contempla las posibilidades. Considera la oportunidad. Contempla el futuro y dale diseño. Contempla y mira las oportunidades que tienes. He aquí ha llegado la primavera. He aquí que ha llegado el día y el sol brilla y la sombra suya. He aquí que la próxima persona que puedas conocer podría ser tu amigo para toda la vida. He aquí que la próxima persona podría ser tu colega para siempre. He aquí la palabra positiva. He aquí. Ahora esta es la palabra negativa. Cuidado. Ahora quiero darles una frase para anotar que es muy valiosa para esta sesión de fin de semana. Es la siguiente. Cuidado. En lo que te conviertes. En la búsqueda de lo que quieres. Cuidado. A lo largo de nuestra vida tenemos que lidiar con contemplar y tener cuidado. Cuando un niño va a la escuela, mira la oportunidad y ten cuidado con los peligros. Contempla y ten cuidado. Así que ten cuidado en lo que te conviertes, persiguiendo lo que quieres. Algunas cosas que perseguí al principio me costaron demasiado. Me obsesioné tanto con algunas cosas que más tarde descubrí que el precio era demasiado alto. Si los hubiera sabido mejor nunca los habría pagado. Pero a veces aprendemos cuándo. Después. Después. Así que no te obsesiones tanto con algo que pierdas. El céntido. Come on. O te cueste a tus amigos. No te obsesiones tanto con algo que comprometas tus virtudes y tus valores. La historia dice que Judas consiguió el dinero. Tú dices, bueno, esa es una historia de éxito. No, no. Es cierto. Treinta monedas de plata eran una suma considerable de dinero. Pero no fue una historia de éxito. Su nombre era Judas. ¿No te suena? Hace toda la diferencia del mundo. Judas consiguió el dinero. Aquí hay algo interesante sobre la historia de Judas. Después de recibir el dinero, se sintió infeliz. Alguien dice, bueno, si tuvieras una fortuna en tu mano, ¿por qué serías infeliz? Y aquí está la clave. No estaba infeliz con el dinero. Era infeliz consigo mismo. Aquí hay una frase clave. La mayor fuente de infelicidad es la infelicidad propia. No viene de afuera, de las cosas que nos hacen infelices. La mayor infelicidad devastadora es ser infeliz con uno mismo. Ahora bien, una forma leve de infelicidad es constructiva. La forma desesperada de infelicidad es destructiva. Es como la preocupación. Todos deberíamos preocuparnos un poco, pero no dejar que nos destruya la vida. Si estás en Nueva York, a punto de bajarte de la acera en el centro de Manhattan, y viene el taxi amarillo, lo mejor es que te preocupes lo suficiente como para volver a poner los pies en la acera. No sea que acabes hecho polvo. Se llama precaución, pero no excesiva. Se llama miedo y preocupación, pero no la preocupación que te mata. No la preocupación que te destruye. Es como el odio. No necesitas odiar tu trabajo. Guarda tu odio para las cosas importantes como el mal, como las malas hierbas que atacan tu jardín, como las ideas diabólicas que intentan atraer a tus hijos. No necesitas odiarlo todo. Odio esto. Odio aquello. Ese es el mal uso de tu odio. Guárdalo para las cosas que realmente debemos odiar. Pero ahora es tan importante tener cuidado con esto. Judas estaba tan descontento que trató de recuperar el dinero. Dijeron, al diablo, contigo tenemos lo que queríamos. Tú sacaste lo que querías. Lo echaron con su dinero. Ahora está tan desesperado que sale y se ahorca por lo que hizo. Se convirtió en un traidor. Así que esa es la precaución ahora. Si Judas pudiera hablarnos en un lenguaje claro, esto es lo que diría. Cuidado en lo que te conviertes en la búsqueda de lo que quieres. No te vendas. No vale la pena. Y ahora aquí está la última nota. Si comienzas este glorioso viaje de ser meticuloso, deliberado y trabajador. Sobre establecer tus metas para el día. Establecer tus metas para el mes y el año. Establecer tus metas para tu familia y para ti mismo. Y para tu negocio y tus colegas. Empieza a pensar en el futuro. Esto es en lo que te convertirás en un gran contribuyente. No solo para ti mismo. Sino en un gran contribuyente para los demás. Y eso es exactamente lo que quieres. La dirección determina el destino. El destino no lo determina la esperanza. No lo determina el deseo. El destino lo determina la dirección. No puedes cambiar el destino de la noche a la mañana. Lo que significa que no puedes llegar a un lugar dentro de cinco años mañana. Pero esto es lo que puedes cambiar hoy y de la noche a la mañana. It can change direction. Y es fascinante lo que puede hacer. Un pequeño cambio de dirección. Digamos que estás aquí y te diriges en esta dirección. En cinco años, a partir de ahora, terminarás aquí. Pero si hicieras solo unos pocos cambios. Y quizás esos cambios ya los has decidido este fin de semana. Me gustaría tener la oportunidad de escuchar todas las historias. De lo que os va a pasar a todos después de este fin de semana. Las decisiones económicas que habéis tomado. Las decisiones que habéis tomado sobre vuestra familia. Sobre vuestra salud. Y sobre vuestro futuro. Os lo digo. La toma de decisiones en una ocasión como esta. En la que todo el mundo se ha comprometido a venir y aprender y estudiar. Leer y tomar notas. Y cambiar y desarrollarse. Va a ser impresionante lo que puede pasar después de este fin de semana. Y me gustaría poder seguir el progreso de todo el mundo. Y disfrutar de toda esa increíble productividad que va a suceder para todos nosotros. Colectivamente, te lo digo. No se sabe lo grande que sería esa cantidad. Pero así es como individualmente podemos ligar a un nuevo destino. Tal vez ahora mismo por disciplina o falta de disciplina o dirección. Te diriges hacia aquí. Pero no costaría mucho cambiar de dirección y dirigirte hacia aquí. Para que en cinco años termines aquí en vez de aquí. Y la diferencia ahora de salir de este camino y entrar en este camino no es mucha. Unas pocas decisiones en disciplina. Unas pocas decisiones en aprendizaje. Unas pocas decisiones en cambio de comportamiento. Cambio de hábito. Unas pocas decisiones en establecer metas que has dejado a la deriva antes. Como yo hice a los 25 años, no tenía una lista. Inmediatamente empecé a cambiar eso. E inmediatamente empecé a cambiar mi dirección. De modo que muy rápidamente empecé a ir en esta dirección. En menos de siete años era millonario. Y eso era solo mi economía. Y efectivamente, cuando conocí a mi mentor, me dirigía en esta dirección. Y aquí es donde habría estado en cinco o seis años. Tal vez bien. Ya sabes, mis hijos probablemente no habrían estado muriendo de hambre. Y tal vez, ya sabes, tendríamos ropa que ponernos y un lugar donde vivir. Pero la alegría de la productividad y la alegría de ser valioso para el mercado y más valioso para mi familia y valioso para mis amigos y mi círculo íntimo. Todo eso probablemente se me habría escapado si hubiera seguido por este camino. Pero estoy muy agradecido por las circunstancias y por lo que sea que lo haya arreglado para mí. Algunas cosas se arreglan. Ni siquiera sabemos cómo han ocurrido para que estés aquí. ¿Te imaginas la cadena de circunstancias que han hecho que puedas sentarte hoy en este auditorio? Es increíble. Esto tenía que ocurrir. Y esto tenía que ocurrir. Y esta puerta tenía que cerrarse. Y esta puerta tenía que abrirse. Y todas esas cosas. Para que yo esté aquí. Para que tú estés aquí. ¿Cómo es que no caí del cielo? Por todo tipo de giros y acontecimientos. Terminó en Dallas. En este fin de semana de junio. Como el año 2019. Y tú le gasté a que desde todo tipo de direcciones. Aquí estamos. Y entonces decimos. Wow. Parte de eso es un misterio. Y dejamos que sea un misterio. Ni siquiera tratamos de entenderlo. Solo decimos. Wow. Es increíble. Pero ahora que estamos aquí. ¿Cómo podríamos influir colectiva e individualmente en la vida de los demás? Está doing exactly what we did. Estudiar. Aprender. Enseñar. Darnos la mano. Intercambiar historias. Y hacer todas esas cosas. Para que podamos ayudar a otras personas. Y a nosotros mismos. A hacer ese pequeño viaje hacia una nueva dirección. Así que. Anótalo. Es solo un pequeño viaje. Hacia una nueva dirección. Es solo un pequeño viaje. Hacia una nueva dirección. Espero que este viaje. Que estás haciendo con Jim. Te ponga en el camino. Para alcanzar tus sueños. Es decir. Muchas de las lecciones. Que has escuchado hoy. En este módulo. Son las lecciones. Que cambiaron mi vida. Cuando conocí a Jim. en 1994. Conozco el poder. Que puede tener. Un conjunto claro. De metas. Y aspiraciones. Pero también. Sé que las metas. Solo pueden alcanzarse. Con el tiempo. Y tomando acciones. Masivas. Ahora que has superado. El riguroso taller de Jim. Y has clasificado. Y priorizado. Tus objetivos. ¿Qué pasos vas a dar. Para alcanzarlos. Y. Lo que es más importante. ¿En qué tipo de persona. Tendrás que convertirte. Para alcanzar. Esos objetivos. Ahora me gustaría. Que añadieras. Un último objetivo. A corto plazo. A tu lista. Y es que vuelvas. A reunirte conmigo. Aquí mismo. La semana que viene. Para el módulo 4. Donde Jim. Compartirá sus ideas. Sobre las claves. Para ser un líder. Eficaz. Créame. No querrá perderse esto. Nos vemos. La semana que viene.